Teoría de diamantes. Nociones básicas. Capítulo 3. Rectificaciones a la teoría. Recordamos que el cálculo para determinar el punto de ataque es. Ataque igual a salida menos llegada. Vamos a realizar varios ejemplos con la llegada 20. Situaremos la bola 1 en distintas posiciones, de tal manera que esté en líneas que vayan desde salidas hacia ataques con rombos reales, de tal manera, que la diferencia entre ambos siempre de 20. Por ejemplo 50 menos 30, 60 menos 40, etc. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es la bola 1? 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 Situamos la bola 1 en la salida 50. La teoría nos dice que hay que atacar hacia el 50 para alcanzar la llegada 0 pero, realmente toca en un punto anterior al rincón de la banda corta derecha, segunda banda. No es 50 el punto de ataque correcto. La corrección consiste en sumarle 5 al punto de ataque, es decir, dirigir la bola hacia el 55 en lugar de hacia el 50 Igualmente, si salimos de 60, deberíamos atacar hacia el 60 para obtener la llegada 0 pero, de nuevo, nos encontramos con el mismo error que la salida 50 La bola no alcanza el rincón sino un lugar anterior Al igual que el caso anterior, la corrección vuelve a ser sumarle 5 al punto de ataque, es decir, dirigir la bola hacia el 65 en lugar de hacia el 60 Y la misma rectificación es para el resto de las salidas desde banda corta Desde el 70 atacaríamos hacia el 75, desde el 80 al 85, desde el 90 al 95 Todas estas rectificaciones, vuelvo a recordar, para llegadas a 0 desde salidas de banda corta Salidas desde banda corta y llegada a banda larga Llegadas al 5 Si salimos desde el 50, teóricamente debemos atacar hacia el 45, ya que 50 menos 5 da ese valor de ataque Pero no se obtiene el objetivo previsto Si queremos alcanzar el 5 de llegada, hay que rectificar sumando 7,5 al ataque Es decir, hacia 52,5 Esta rectificación es general para todas las demás salidas desde banda corta y llegada a 5 Otro ejemplo, salida 70, en lugar de atacar hacia 65, sumamos 7,5, y atacamos hacia 72,5 La rectificación es de banda corta y llegada a banda larga La rectificación consiste en sumar 5 puntos al ataque Por ejemplo, si salimos de 50 y queremos llegar a 10, el cálculo teórico es 50 menos 10 igual a 40, y rectificamos sumando 5, es decir, ataque igual 45 Salidas desde banda corta y llegada a banda larga Llegadas al 20, sumar 2,5 al ataque excepto salida 90 que se rectifica con 5 Y al comienzo abordar걸 calma La rectificación El Cor projection La rectificación La rectificación La rectificación La rectificación El Cor Salidas desde banda corta y llegada a banda larga. Llegadas al 30. Las rectificaciones, en este caso, son mínimas. En algunos casos, no se rectifica. Excepto en el caso desde la salida 90. Las rectificaciones no son tan genéricas como los casos anteriores, y hay que ir viéndolas una por una en función de la salida. Salida desde 50. En lugar de atacar al 20, se rectifica aumentando 1,25 al punto de ataque, es decir, hacia el 21,25. Esto supone unos 4 centímetros antes del rombo de ataque 20. Salidas desde 60 o desde 70. No se rectifica, por tanto, atacaríamos a los rombos 30 y 40 respectivamente. Salida desde 80, de nuevo rectificamos aumentando 1,25 al ataque. Es decir, en lugar de dirigir la bola hacia el 50, lo haríamos hacia el 51,25. Salida desde el 90, la rectificación es sumar 5, por tanto, en lugar de atacar hacia el 60, lo haríamos hacia el 65. Cuidado con este golpe, ya que estamos muy cerca de la primera banda, el ataque debe ser algo más lento. Salidas desde 40. Salidas desde banda corta y llegada a banda larga. Llegadas a 40. Supone un punto de inflexión en las correcciones ya que, en el caso de hacerlo, deben restarse valores al ataque en vez de sumarse. Vamos a ir viéndolo en función de la salida. Salidas desde 50 y 60, teóricamente deberíamos atacar al 10 y al 20 respectivamente, pero hay que rectificar restando 5 puntos al ataque, por tanto, hay que atacar hacia el 5 y hacia el 15 respectivamente. Salida desde 70, no hay rectificación en este caso, por tanto ataque igual a 70 menos 40, es decir 30. Insisto, sin rectificación aquí. Salida desde 70. Salidas desde 80 y 90, teóricamente deberíamos atacar a 40 y 50 respectivamente, pero hay que corregir restando 2,5 puntos. Por tanto atacaremos hacia el 37,5 y hacia el 47,5 respectivamente. Salidas desde 80 y 90, teóricamente deberíamos atacar a 40 y 90, teóricamente deberíamos atacar a 40 y 90, teóricamente deberíamos atacar a 40 y 50 y 100. Salidas desde banda corta y llegadas a banda larga. Llegadas a 50. Si salimos desde 50, teóricamente deberíamos atacar a 0, sin embargo, hay que rectificar restando 5 puntos al ataque. Cuando se le resta 5 puntos al ataque 0, significa que hay que dirigir la bola al doble 0, o sea, hacia el rincón justo. Si salimos desde 60 para llegada a 50, también hay que restarle 5 puntos al ataque, es decir, 60 menos 50 igual a 10, por tanto, realmente atacamos a 5 y no a 10. Cuando salimos desde 70 y 80, teóricamente deberíamos atacar a 20 y 30 respectivamente, pero se rectifica restando 2,5 puntos al ataque, es decir, hacia los valores 17,5 y 27,5 respectivamente. Si salimos desde 90, teóricamente deberíamos atacar a 20,5 puntos al ataque, es decir, hacia los valores 17,5 puntos al ataque. Si salimos desde 90, teóricamente deberíamos ir, atacamos a 40. restando 5, por tanto, debemos atacar hacia el doble cero. Salidas desde 70 y 80, teóricamente debemos atacar hacia 10 y 20 respectivamente, pero se corrige restando 2,5 puntos al ataque, por tanto, se dirige la bola hacia 7,5 y 17,5 respectivamente. Salida desde 90, no hay rectificación, por tanto, 90 menos 60 igual a 30, que es el punto de ataque para este caso. Salidas desde banda corta y llegada a banda larga. Llegadas a 70. Evidentemente, solo podemos alcanzar esta llegada desde salidas igual a 70 o superiores. Salidas desde 70 y 80, teóricamente debemos atacar hacia 0 y 10, pero se rectifica restando 5 puntos, por tanto, debemos atacar hacia el doble cero y hacia el 5, respectivamente. Salidas desde 90, teóricamente debemos atacar hacia el 20, pero rectificamos restando 2,5 puntos al ataque, por tanto, dirigimos la bola hacia el 17,5. Salidas desde banda corta y llegada a banda larga. Llegadas a 80. Evidentemente, solo podemos alcanzar esta llegada desde la salida 80 o superiores. La rectificación es restarle 5 puntos al ataque. Ejemplos, si salimos desde 80 o desde 90, tendríamos que atacar teóricamente hacia 0 y hacia 10 respectivamente, pero tras la corrección, atacamos hacia el doble cero y hacia el 5 respectivamente. Salidas desde banda corta y llegada a banda larga. Llegadas a 90. Evidentemente, solo podemos alcanzar esta llegada desde la salida 90 o superiores. La corrección es restarle 5 puntos al ataque, así por ejemplo, si salimos desde 90 deberíamos atacar teóricamente al 0, pero debe atacarse hacia el doble cero tras la corrección. Todo el sistema que se ha desarrollado es con un golpe alargado, máximo de efecto y el taco horizontal. Vuelvo a recordarte que cuando la bola 1 está muy cerca de la primera banda, el golpe debe ser más lento o dulce, para evitar ángulos cerrados. En la tabla puedes ver todas las correcciones que hemos indicado anteriormente. Los cuadros negros indican ataques imposibles, ya que darían valores negativos aplicando el cálculo de esta teoría con efecto máximo. En la parte superior tenemos los valores de la banda de salida, todos ellos desde la banda corta. En la parte izquierda están los valores de la banda de llegada, en este caso tercera banda o banda larga. En general, cuando la llegada es cercana al rincón, entre 0 y 10, se compensa sumando 5 puntos al ataque. La llegada a 30 no tiene prácticamente ninguna compensación salvo si salimos desde 90, en cuyo caso hay que sumar 5 al ataque. La llegada a 20 es intermedia entre las dos anteriores, por tanto se suma en general 2,5 puntos al ataque. Las llegadas a 40 o valores superiores, se compensan en general restando 5 puntos, si bien en algunos casos no se compensa, cuadros azules, o se compensa solo restando 2,5 puntos, esto último suele ser para salidas iguales o superiores a 70. En el siguiente tutorial veremos otras rectificaciones con salidas y llegadas a otras bandas. Suscríbete a http2.w-billarmetodico.blogspot.com Suscríbete a http2.w-billarmetodico.com ¡Gracias! ¡Gracias!